¡Aire! ¡Aire, Flor! ¡Flor! ¡Se está cambiando! ¿Qué haces? ¡Porque se está tan rápido! ¿Pero qué querés que le haga? ¡Es el programa más así! ¿Qué querés que le haga? ¿A detrás? ¡Pero no! ¡Es bombacha! ¡No está ni armada! ¡Se vio todo! ¿Mandamos otra nota? ¿Qué hacemos? Ahí está, mirá, el cinturón. ¡Vamos a 20-20! ¡Dónde está el mundo a lo de 1009! Bueno, ahí está, ¿eh? ¡Tan rápido! Las notas pasan y vos tardás mucho en cambiarte. Bueno, acá estamos. ¿Se vio acá adentro? Vamos a empezar de vuelta, como que no. ¡Aire!